El Señor, el Señor El Señor, el Señor Jesús, lo tengo atrasado Por ver a la misión y va Está muy bien empleado No te pierdas, vas bien agarrao Voy a agarrarico, no tengas cuidado Va bien agarrao, no tengas cuidado Voy a agarrarico, no tengas cuidado Por ver a la misión y va Vengo de cara adorao Vivimos en la pedrena Jesús, lo tengo atrasado Por ver a la misión y va Está muy bien empleado No te pierdas, vas bien agarrao Voy a agarrarico, no tengas cuidado Va bien agarrao, no tengas cuidado Voy a agarrarico, no tengas cuidado Por ver a la misión y va Por ver a la misión y va Está muy bien empleado ¡Súbro de corazón! Por ver a la misión y va Esta muy bien empleado ¡Sú reproduce!